De los corridos originales, frente a las cámaras del compa Dani, compa Gassiel, las cachas del Stitch, sus amigos del grupo delictivo, échale compa Chuy. Y si nunca salen, salen y si se ocupan, son las cachas del Stitch, no es pa' abusar de nadie, la osa pa' cuidarse y proteger su porvenir, personalizada, super 38 con diamantes incrustados, la aporta con cariño, pues con mucha precio, fue un regalo de su hermano. Y si suena la banda, junto con tu gente, se le alegra el corazón, se trata de Don Julio, siempre festejando su negocio resultó, que no falten las damas, igual que su padre enamorado es el viejón. El hombre no es malo, pero más de uno a la estilla conoció, y si jala el gatillo, yo le garantizo que hubo justificación. A los que preguntan, tiene su negocio y es el dueño de su empresa, y con mucha frecuencia, prende veladoras a San Judita, le reza. Se despide el muchacho, con su 38, son las cachas del Stitch, pero antes de marcharse, pide su corrido, se le vuelve a repetir. Andese con cuidado, puede que el muñequito azul venga un día por ti.